qué tal muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues en este en este videíto vamos a hacerle su review a casemiro no así que pues bueno si te ha salido casemiro super good pero bueno hay una desventaja que este casemiro es igual que los contratos nomitativos no es igualito igualito no tiene nada de diferencia no pero bueno vamos a hacerle su review ahí como ven en la pantallita ya vamos a jugar un partido de la champions chip no vamos a poner un partido de la champions chip recuerden que este este la champions chip te dura seis días para que pases al siguiente nivel no vamos a poner aceptar muchachos marca un gol o más dice no ya bueno vamos a ver sus estadísticas de casemiro recuerda que casemiro es igual que los contratos nomitativos no ya su entrenamiento te dejo acá bajito muchachos y te ha salido casemiro pues bien super good pero si tienes el casemiro de contratos nomitativos te recomiendo que te tires por la otra caja por la caja de los jugadores club selection de la champions chip no bueno vamos allá mire tiene actitud defensiva 90 entrada 94 agresividad 96 y compromiso defensivo 95 todo eso lo tienes que sumar más dos puntazos no su impulso ya así que pues bueno la verdad es que hubiera sido bonito si hubiera llegado a 98 pero hablamos de conami no así que pues bueno vamos al partido sin nada más que decir y pues también me salió para en otra cuenta así que en otra cuenta le vamos a hacer también su review el día de mañana ya pero si te estás viendo este vídeo muchacho no olvides suscribirte al canal dejar tu hermoso like ya y pues seguir ahí activar la campanita viejo suscríbete al canal que ya se vienen más torneos para moneditas ya hicimos el tercer torneo tenemos que eliminar alianza lima muchachos ya bueno como les estaba diciendo hicimos el tercer torneo y to ya Ahora se va a venir el cuarto torneito Bueno, vamos a ver Uyuyuy Todos en forma normal, eh Todos en forma normal Así es la championship Todos en forma normal En tipo letra C, ¿no? Letra C ¿Vemos al rival? No mames, miren que rival me toca Miren que rival me toca Seas pendejo Tendremos que jugar otro partido Total Recién el pana se ha creado la cuenta Ese es malo A menos que sea handy No creo Recién se ha creado la cuenta, ¿no? Así que pues bueno, vamos para allá Ey Si te estás viendo el video deja tu like, papu Deja tu like Dale, vamos Un saludazo para ahí Para Jones, mi hermano Un saludo para ahí para los Miembros del canal, ¿no? Bueno, vamos a jugar ya muchachos Vamos a jugar Al rival Recién se ha creado la cuenta, ¿no? O estará jugando Si me gana Somos manquísimos Ahí está justamente Casemiro Batistuta le quitó Delig Ahí está Justamente Casemiro Donde se echa el pendejo Nono Méndez Kimmich Casemiro Muy bien Mbappé Casemiro Kimmich Bien Vamos El rival está jugando bien El rival está jugando bien Pero bueno Ya toca Uy Malazo, ¿sí? Vamos Ahí está Mbappé Si es malo Tenemos que ser un poco más eficaces En los pasos, muchachos Ahí está Messi Delig Batistuta Y vámonos con Griezmann Vámonos con Griezmann Vámonos con Griezmann Ahí está el gol Muchachos Golazo Vamos De mesita Daría A ver Vamos Ya se va Se va Alianza Lima Alianza Lima ¿no? Ay Qué mal pase Está de bueno Que es Messi Pero pásale viejo Qué maldad Vamos Casemiro Recupera Bien Nuno Méndez A ver Qué mechí Uy Papá Peñita Sí Vamos A rival No es que Se haya creado Sino que ya la conoce El rival Tal vez sea su cuenta Segundaria Si no Porque el rival Mira Mira El rival La conoce Ve El rival La conoce Muchachos Vamos Vamos allá A ver Ahí están Bueno Bueno Casemiro Es la misma Carta De De Los Contratos Nominativos ¿No muchachos? Así que Para tirar Por Casemiro No viejo Espero que te salga Rashford O Varane Que Varane Llega a 98 O Gatpo Ya que Gatpo Tiene todo Letra muy buena Números muy buenos Tiene Gatpo Pero Casemiro Es la misma Cosa Konami Nos pinta De pendejos Nos pinta De De payasos Como si no Nos diéramos Cuenta ¿No? Como si no Vamos a comparar Los Casemiros Siendo Sabiendo Quien es mejor Quien no es mejor ¿No? Bueno Yo también Se les dejo El videito Ahí De Paran ¿Ya? De Varane El La review De Varane ¿No? A ver Kimmich Ten un pato Que fue Manu Ah bueno Primer tiempo Muchachos Primer tiempo Bueno No olvides dejar Tu like Muchachos No olvides dejar Tu like Ya A ver Vamos Segundo tiempo Al toque No me voy Para que perder El tiempo Ahí está Te juega DMC Pues DMC También te juega ¿No? De media punta Ya Vamos a ver La velocidad ¿No? La velocidad A ver La regularidad Constante Muchachos Muy bueno También tiene Residencia Muy buena Contacto físico Muy bueno Salto muy bueno Potencia de tiro Muy buena La velocidad Es lo que nosotros Estamos queriendo ¿No? Uy la velocidad Si está Re bajísima Muchachos Re bajísima Está A ver Vamos Miranda Un saludote Mi hermano Un saludote A los que no Les estoy saludando Comenten ahí En los comentarios Si se viene Para el próximo Videito Sus Sus saluditos ¿No? Ahí está Messi Griezmann Vámonos con Griezmann Vámonos con Griezmann Que también recién salió Este Griezmann Uy muy bueno Ah le ganó un cuerpo Casemiro Kimmich Muy bien Bien Tienes potencia de tiro Demasiado Demasiado malo Dale Vamos A ver Estamos sufriendo Con uno De recién creado Recreada la cuenta No manches Pero es que El pana Sabe El pana Sabe No es un moco El pavo Que no sepa El pana Sabe Sabe A quien mover Sabe A quien no mover ¿Ves? Hasta sabe Quita Yugo Y es más ¿Me va a empatar Grau? No creo Ahí está Casemiro Casemiro Dale Vete Casemiro Vete Tu gol Viejo Tu gol Pero vamos No manches Griezmann Va a ti Era tu gol Va a ti Uy Se viene Se viene Se viene Se viene Rival Delig Casemiro Buena Griezmann Para Messi Va a ti Bueno Ya Vamos a cambiar Vamos a traernos A Neymar Cito Wood Que se viene A ver Vamos Ahí están Uno Méndez Kimmich Casemiro Buen pase Vamos Uy Demasiado Bueno Ya se vienen Los cambios Se vienen Los cambios Vamos para allá Vamos a poner A ver Ponemos a Haaland Por Batistuta Ponemos a Neymar De media punta Ponemos a Casito XII Y a Chao Félix No Ponemos de segundo Delantero Y ahí está Solo la delantera Hemos cambiado Para meter un Gol más Al menos No Bueno vamos A ver muchachos Suscríbanse al canal Perros Vamos Vamos Que maldad Wey Estamos Malísimos Te juro que estamos Malísimos Muchachos No es nuestro momento Está bien Arquerito Pero si nos mete Gol Estaría Fregado Ahí está Se viene Contraataque Se viene Ay cabrón Al último minuto Era el gol Ya Bueno muchachos Esto fue una review De Casemiro Ya Si te ha tocado Casemiro Te estoy dejando El entrenamiento No olvides dejar tu like Y pues nada Nos vemos en el otro videito Cuando le hagamos la review A vara Te parece Bendiciones Cuídate mucho Adiós